Muy buenos días a todas y a todos. Señor Cisfrido Reyes, Presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Señor Presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia, el licenciado Salomón Padilla, y señores magistrados de esta Honorable Corte. Señores diputados y miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República de El Salvador. Señores diputados del Parlamento Centroamericano, compañeros, presidentes y vicepresidentes del Foro Permanente de Presidentes de los Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe. Señor Presidente de Yuan Legislativo de la República de China, Taiwán, Dong Wang, Jinping, y Honorable Comitiva que lo acompaña. Reciban a nombre del Congreso Nacional de Honduras y de su presidente, el abogado Juan Fernando Hernández, un saludo cariñoso a toda la región y a todos los que están en esta Augusta Cámara. En primer lugar, quiero unirme a la posa de otros colegas que han planteado su cariño y su alegría por estar aquí, en este precioso país como es la República de El Salvador, al cual lo tenemos cerca nosotros los hondureños y que siempre hemos compartido muchas luchas, muchas angustias, y muchos éxitos. Quiero decir que en mi condición de vicepresidente que represento a la AFOPRELE en este momento, venimos de una crisis política en la República de Honduras, generada por un golpe de Estado que nos dejó en una situación complicada. En plena crisis económica internacional tuvimos que enfrentar esta crisis política. Eso generó realmente las propuestas de volverlos a encontrar a los hondureños después de una ruptura no de división de la familia hondureña. Y no ha sido más que el gobierno de reconciliación y unidad propuesto por el presidente Porfirio Lobo Sosa y el presidente Juan Orlando Hernández que nos permitió realmente volver a reencontrarnos todas las fuerzas políticas y sociales para aburrecer soluciones a los grandes problemas que tenemos los hondureños. Eso nos ha dado como consecuencia que después de ese hecho político hemos buscado alternativas a los grandes problemas que tenemos como país y en la región. Uno de los principales problemas que estamos viviendo los hondureños en este momento son los problemas que se generan realmente producto del crimen transnacional como planteaba el compañero René Nuñoz. El crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de ilegales, el tráfico de personas, la trata de blancas, el tráfico de armas y también las desigualdades históricas que tienen nuestros pueblos producto de la mala distribución de la riqueza a que han sido sometidos. Eso ha generado realmente que en plena crisis política y económica nos reencontremos las fuerzas políticas y hoy estemos realmente buscando alternativas de solución a estos problemas. Hemos hecho una serie de políticas públicas para poder enfrentar el problema tanto político como la criminalidad como los problemas sociales y económicos. Desde el Parlamento hondureño del Congreso General de la República de Honduras hemos hecho grandes políticas públicas y hemos hecho una gran agenda de seguridad fuerte que pasa en primer lugar por la depuración general de la Policía Nacional Civil que se cohibió con el narcotráfico con un crimen organizado y que ha generado realmente una desconfianza de la sociedad entonces hay que volver a replantear la política de seguridad del país a nivel ciudadano. En segundo lugar hemos hecho una especie de comisiones especiales para certificar a los jueces y a los fiscales en la lucha contra el crimen y en la lucha contra el narcotráfico sobre todo. Hemos aprobado una ley fuerte de extradición de hondureños hacia los países con los cuales tengamos convenios de extradición en aquellos casos del crimen organizado y otros crímenes muy fuertes para la humanidad. Hemos hecho pasos importantes para salir adelante en la lucha contra la pobreza también y estamos planteando realmente alternativas generadas desde los pueblos como son la lucha por una reforma agraria integral el accionar realmente que tienen que hacer los parlamentos para buscar solución a los problemas agrarios que se dan en el campo. Como ya decía el colega que nos antecedió poseemos el corredor biológico mesoamericano más grande pues más importante de esta región que nos permite enfrentar el cambio climático con más hidalguía que otros países que veneran el ambiente y que no recomponen y no asresarse en los daños que le generan al ambiente en el mundo. El cambio climático es un problema no solamente ambiental es un problema político es un problema económico que se genera producto de como los grandes capitales y las grandes transnacionales usan el ambiente y usan nuestros pueblos. Nosotros tenemos una zona la mosquitia compartida con Nicaragua está la biófera del río Plata no tenemos grandes escenarios importantes de biodiversidad pero también tenemos zonas desérticas casi como un ensarmador donde realmente ya los campesinos no pueden producir alimentos. Entonces ahí viene creo el reto y los grandes mecanismos de hacer la integración. La pregunta es la integración la vamos a hacer desde los grandes centros de poder de los congresos de los parlamentos de las cortes de los ministros de las presidencias o la integración la vamos a hacer también con los pueblos con los sindicatos con los campesinos con los obreros con los empresarios con las organizaciones de sociedad civil que trabajan en trobo de muchas luchas para enfrentar los problemas de inequidad que se dan en nuestro pueblo. Yo creo que hemos hecho un proceso de integración muy desde arriba y muy poco desde abajo entonces tenemos que transformar una integración desde los pueblos desde las organizaciones y de las instituciones y de los países pero tenemos que dar el paso allá porque cada vez nosotros vemos que tan cerca que estamos como países y nos falta realmente una verdad de integración para poder tomar políticas públicas en estos temas por ejemplo con el clima internacional porque mientras hay productores en el sur de drogas hay un gran consumidor en el norte y nosotros ponemos las víctimas nosotros somos los que ponemos los muertos somos sujetos de que nuestras juventudes anden también en busca de alternativas unos en el mundo del estudio del trabajo de la búsqueda de soluciones y una juventud también corruida por el crimen organizado eso implica realmente que tenemos que dar soluciones a estos grandes problemas y ahí tenemos una agenda común que podemos enfrentar todos desde el tema que vamos a hacer cuando hay productores en el sur y hay consumidores en el norte y nuestra región se convierte en un corredor un corredor de narcotráfico un corredor del crimen organizado un corredor de lavado de activos y a los parlamentos nos llaman todos los grandes problemas y desafíos para poder enfrentar estas situaciones sin embargo falta definir políticas más regionales que nos enfrenten que nos permitan enfrentar esta problemática yo considero y en nombre del Congreso de Honduras puedo decirles que estamos en la voluntad política para buscar los mecanismos serios de integración que nos permitan avanzar porque creemos nosotros que estos procesos por ejemplo la producción de alimentos es un tema común el fortalecimiento de la agricultura familiar el fortalecimiento de la producción la sustitución de importaciones sobre todo en la vía alimentaria mediante el uso de tecnologías de riego de tecnologías estratégicas que nos permitan llegar a la producción de alimentos a enfrentar el crimen a buscar alternativas a los problemas climáticos a buscar alternativas a los problemas sociales que nos unen a todos son temas importantes en ese sentido quiero proponer realmente que el FOPREL el FOPREL también y el Parlamento Centroamericano el Parlamento Latinoamericano y nuestros congresos nacionales nuestras asambleas legislativas también integren a los pueblos en las políticas públicas que estamos desarrollando para tener una verdadera integración entonces creo que el desafío está planteado tenemos grandes recursos naturales grandes personas que quieren trabajar unos pueblos laboriosos tenemos sociedades injustas que se pueden convertir en justas tenemos formas de cómo producir y generar riqueza pero también distribuir riqueza a los que no la tienen en ese sentido la lucha por las desigualdades debe ser una agenda profunda de nuestros pueblos por lo tanto en el marco de este encuentro con el Parlamento salvadoreño de la Asamblea Nacional salvadoreña y los compañeros de FOPREL y otros líderes políticos que están aquí quiero enviar este mensaje realmente de que la integración lo trabajemos tanto a nivel de las instituciones políticas de centros de poder pero también con los pueblos y también para finalizar decirles que el Parlamento hondureño el Congreso hondureño está en la voluntad política para que revisemos los esquemas de integración que tenemos tanto a nivel del Parlacén que nos han planteado que va a mejorar con la tasera más vinculante pero se ve el paso muy lento este FOPREL realmente que pueda agarrar más dinámica para poder generar esas agendas importantes que tienen las comisiones para que puedan tener realmente acciones vinculantes y también compartir agendas legislativas comunes que tenemos nosotros en temáticas comunes porque creemos que tenemos grandes talentos en los congresos que podemos compartir también esas buenas prácticas que tenemos en los poderes legislativos y en las asambleas y eso lo podemos compartir mediante un mecanismo muy sencillo de integración de políticas públicas que se generan de distintos parlamentos muchas gracias por recibirnos aquí en El Salvador y gracias a mi amigo y compañero Cifrido Reyes el cual tengo años de conocer Aplausos Aplausos